Villavision Noticias con el Mariscal de la Feria Agostina Limeña 2010-2011, Julio César Lazo, más conocido como... Julio Laico en la ciudad de La Lima, gracias por estar con nosotros en el potente canal de Villavision, de la ciudad que endulza Honduras, que es en Villanueva. A todos ustedes que hoy nos están viendo a lo interior de sus hogares, salud especial y fraterno abrazo a través de este potente canal, gracias a Douglas y el gran Batman que están con nosotros y los otros que los saludamos con cariño como lo conocemos a Joel Noel, siempre como el gran Buda y a ellos al profesor Rafael, agradeciéndoles la presencia de ustedes porque en esta gran Feria Patronal si fueran ustedes no hubiéramos salido al aire allá a los rincones de sus hogares. Es un agradecimiento para todos ustedes en este potente canal salir para todo este pueblo hondureño y los que nos ven afuera de las fronteras patrias y también al Comité de Feria, gracias por elegirnos y salir yo como electo Mariscal a través del periodista José Francisco Velázquez, Mario López, el profesor de años en la ciudad de La Lima, a través de la concientización del pueblo limeño en su voto, salí electo Mariscal. Mi agradecimiento, mi agradecimiento, ese abrazo a todo este pueblo hondureño que estoy dispuesto siempre en mis funciones como Mariscal a atenderle hasta donde yo puedo, gracias en este momento a Viña Visión y a todos ustedes, a Batman y a Douglas Padilla. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes, que Dios los bendiga. Leico, su trayectoria acá en la ciudad de Oro Verde de La Lima. Mi trayectoria nací en 1945 en una familia humilde de origen salvadoreño, Seferino Lazo y mi mamá Catalina Sarabia de Lazo. Orgullo para nosotros en el tiempo de la bananera, la euforia, ese trabajo como agricultores y todos se vinieron para la ciudad de Honduras, en la ciudad de La Lima se ubicaron, trabajaron en la finca bananera, ciertos departamentos de la compañía. Así nacimos todos nosotros, nueve hermanos en la ciudad de La Lima. De los nueve hermanos ya son cuatro fallecidos y ahorita la verdad es la cosa que estamos un poco enlutados. Un sobrino que andaba por Estados Unidos, en México lo mataron, Carlos Valle Lazo. Y así, pues no es de mencionar eso porque esta es alegría, una entrevista de alegría de la Gran Feria Pardonal de La Lima en conmemoración de la Virgen Milagrosa Santa Rosa de Lima en Univisión, Viña Visión. Gracias por estar con nosotros. Saludes Julio Laico, el mariscal, de momento en la ciudad de La Lima. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Laico, mi compañero está muy molesto. Usted le llama Batman, él es Robin. Él es Robin, el compañero de Batman. Hablar de Batman, hablan de Robin. Es como el Gordio, el Flaco, Viruta y Capulina, Julio Laico y Roberto Marroquín. Folgar, el gran Chapín, director del colegio de árbitros y profesor de física en el fútbol y el deporte. Laico, este uniforme no se lo mandaron de Singapur, se lo mandaron de Singapura. Singapur, sí, y responsabilidad. Sinceridad, paz y responsabilidad, Singapur. Aquí está mi inicial, el J. Lazo, el mariscal que lo mandó a hacer el comité de feria a mi medida con todos los galardones. El sábado será la puesta de la banda y también la imposición del mando, el bastón de mando. Así es que quedan bien sabidos, pero están invitados para disfrutar el gran carnaval de la ciudad de La Lima. Viña Visión, que bien querido acá en La Lima y la comarca de Honduras. Al profesor Rafael y todos ustedes, ese gesto tan bonito de venir siempre a cubrir los eventos sociales de folclore y también de danzas folclóricas típicas en los radiotratos, radioteatros y también carreras de cintas y todo eso de camallos. Gracias por cubrir esos eventos aquí en la ciudad de La Lima. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a disfrutar el gran del sábado, el gran carnaval de La Lima, con su música especial para gente especial como todos ustedes. Siempre gracias. Bueno, así que felicitamos al Comité Ejecutivo de la Feria Agustín Alimeña. Así se debe hacer un evento como el mariscal. Observen a ustedes, amables televidentes. Le confesionaron su propio traje como mariscal desde sus zapatos, la faja, la camisa, inclusive el képi que porta como un verdadero mariscal limeño. Gracias.